¡Ey! ¿Ustedes a la cámara? ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sabes! ¡Uy, no sabes! ¡Ey, mira, mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, mira, mira, mira todo para que la quinceañera se desmaye! ¡No! ¿Va a pisar? ¿Por dónde? ¿Va a pisar? ¿Por dónde se va a caer? ¡Ey! ¡Ya, ya, ya!